Las aventuras de los bichos Las aventuras de los bichos Las aventuras de los bichos Hoy presentamos el poderoso levantador de pesas Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes Bienvenidos al torneo Bourbon de levantamiento de pesas Vamos a darle un gran saludo a los participantes Voy a ir primero No Vamos, ¿en qué forma están los otros concursantes? Usted va primero, ¿de acuerdo? Está bien, muéstrenos todo lo que puede hacer Buena suerte Como saben, la prueba de hoy consiste en ver cuánto peso levanta cada uno con relación al peso de su propio cuerpo Solo pesa 5 gramos Es tan pequeño En primer lugar, Frisky la ardilla nos mostrará su fuerza Muy bien No es gran cosa Levanta una vez y media su propio peso Solo una vez y media Oiga Déjeme decirles, Carabajo Que levantar una vez y media el propio peso no es una broma No me parece mucho ¿Cómo? Bueno, ya que es tan despectivo y tan fuerte, levánteme sobre sus hombros No puede hacerlo, ¿cierto? Como dice el libro, hablar es fácil Y los hechos dicen más que las palabras ¿Suficiente? Este pequeño insolente nos está haciendo quedar como tontos Levantaré tres veces mi peso Eso no es gran esfuerzo Entonces cinco veces ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡No! ¡Ahora Percy nos está haciendo quedar mal! ¡Grandote, demuéstrales! ¡Solo observa! El siguiente concursante en ocupar su lugar en la balanza es el monocidécimo y poderoso Pucky ¡Ey! ¿Eh? ¿Eh? ¡Esta balanza no funciona! ¡La balanza no funciona! ¡Que alguien la arregle o no tendremos concurso! ¡Pero qué plataforma usamos para tomar el peso de Pucky! ¡Ah! Tres sobre X es igual al coseno de 71 grados del eje Esto puede funcionar muy bien Soportará tu peso sin problema ¡Pucky ya rompió una barra de acero! ¡No sirve! ¡No te preocupes! ¡Funcionará! ¡Bien! ¡Si usted lo dice, profesor! ¡Miren! ¡Funciona! ¡Extraordinario! Creí que ese tubo delgado no serviría Yo también Lo explico luego ¡Gracias! ¡Tengo curiosidad en saberlo! ¡Pucky intentará levantar ahora dos veces y medio de su propio peso! ¡Sensacional! Bueno, si eso es lo mejor que puedes hacer... ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! No está mal para un principiante ¡Ah! 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 Eso es, muéstrales, Pucky! Se ve muy desgastado por levantar tan solo dos veces y medio su propio peso ¿Cuánto piensa poder alcanzar, señor fuerte? ¡Cien veces mi peso! ¿Cuánto dice? ¡Cien veces su peso! ¡Eso tengo que verlo! ¡Miren eso! ¡Vamos, campeón! ¡Muestra lo que puedes hacer! ¡Se hundió en la tierra! ¡Ajudémoslo! ¡Rápido, por favor! ¡Sáquennos de ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¿Está todo bien? ¡Estoy bien! ¡Solo ayúdame! ¡Ah! ¡Gracias! Escucha, este terreno está demasiado blando para un levantador de pesas! ¡Esta roca luce ideal! ¡Admirable! ¡Increíble! Este pequeñín acaba de levantar 100 veces su propio peso Él puede hacerlo mucho mejor Veamos si es cierto ¿Puedes con más libras, escarabajo? ¡Claro, pues! ¡Que coloquen más peso! ¿Escuchaste? ¡Sí! ¡200! ¡300! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡El escarabajo ha levantado 850 veces su propio peso y es el nuevo campeón! Mis estudios revelan que no hay relación entre tamaño y fuerza Esto no tiene ningún sentido Sí, me desconcertó Señor juez, esto no es justo El objetivo de un concurso de levantamiento de pesas es ver quién levanta más peso, ¿no es así? Así es, y hoy lo hemos hecho en proporción al propio peso corporal Un momento, sé cómo podemos tener una competencia que no se base en la relación de su propio peso Y yo me gusta Me gusta, así al elefante puede retener su título como debe ser No tan rápido, jovencito Yo simplemente estoy diciendo que tendremos una nueva ronda en las competencias No se basa en la relación del peso corporal No estoy diciendo quién ganará Este joven se llevará la sorpresa más grande de su vida No puedo esperar a ver su expresión Señoras y señores, sean bienvenidos al nuevo desafío ¿Y cómo es? No lo sé Es un niño Será fácil vencerlo Todo depende de ti, Junior Demuéstrales Esta vez sin relación al peso No es justo, es pequeño Está perdido, Bucky Digo, Pucky Sabes qué hacer, ve Estoy de acuerdo con Hester, no es justo Empezaremos ahora con Pucky Un elefante es un elefante y un escarabajo es solo eso Fácil Bien Aquí vamos Uno, dos, tres ¡Sí! Bien, profesor Tortuga, ¿qué dice? Observa y aprende Inicia el plan de ataque 17X ahora Probablemente le dijo que fuera directo a las duchas El concursante Junior ahora tratará de levantar una roca más pesada que la levantada por Pucky Ven Si realmente crees que puedes levantar este pequeño guijarro, no te detendré, quiero verlo Vamos, pequeño, puedes hacerlo Casi siento pensar por esa pequeña cosita Pero yo no ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bien! Muy bien, Junior, pero no regreses aún al laboratorio ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡Declaro a Junior, el ganador del concurso de levantamiento de pesas de este año! ¡Oh, mi orgullo fue arrollado por un insecto! ¡Oh, mi orgullo! ¡Oh, mi orgullo! Te diré cómo sucedió ¡No agradeceré si me explica cómo un pequeño insecto derrotó un elefante! ¡Es difícil de creer! Muy bien, escuchen todos y pongan atención Este primer Hércules es un robot de mi invención a quien le di forma de escarabajo Para comprobar mi experimento ¿Por aquí, Hércules? ¿Cómo logra vencer al elefante con esas patas que parecen mangueras delgadas? Bien, lo explicaré Observen bien, estos tubos están formados por uno, dos, tres, cuatro, cinco estratos concéntricos Es el mismo material que utilizamos para reparar la balanza Ahora bien, la mayoría de animales tienen huesos en sus piernas Y al levantar objetos son los que soportan la mayor parte del peso Pero los escarabajos no tienen huesos, ellos tienen varias capas de cartílago Comprendo, así pueden levantar cosas pesadas y distribuir el peso Después de tiempo, estudio y esfuerzo descubrí ese principio en los escarabajos Y lo construí con los mismos lineamientos Esto prueba que la fuerza no depende del tamaño Bueno, tengo muchos conceptos erróneos que debo corregir No menosprecien a nadie por su tamaño Es una buena lección Creo que esto le pertenece a Junior De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!